Soy responsable de la empresa Conteners Core del apartado de reciclaje y nuestro objeto es reciclar materiales para vender a los fabricantes. Bueno, tenemos excavadoras de ruedas, tenemos excavadoras de cadenas, tenemos mini excavadoras, tenemos 15 máquinas en toda la empresa. Bueno, pues de esa industria la que traemos sacamos distintos materiales para poder vender a las fábricas que cada uno utiliza. Me gusta mucho la estabilidad, la visibilidad y la rapidez que tengo en mi trabajo. Las cadenas son un poco lentas para trabajar en una empresa como estas. Utilizo una selectora para poder separar con facilidad el trabajo que yo hago, el papel y el cartón. Observo muchas mejoras en el combustible, la fiabilidad y me da mucha confianza en la hora de mi trabajo con Hidra-G. La visibilidad de Hidra-G es muy buena porque en mi trabajo tengo mucha gente a mi alrededor y a mí me da más tranquilidad. Es muy fácil el mantenimiento de Hidra-G y todas las tardes se le mira para estar preparado para el otro día. Estoy encantada con la fuerza y la durabilidad porque trabaja 16-18 horas al día y es estupenda para trabajar. Bueno, esta máquina es más ligera, más maniobrable y además nos va mejor con estas cadenas de trabajo. Sí que teníamos otras máquinas y las hemos ido cambiando todos por JCB y esperamos mantener la marca en el futuro. Si alguien me pidiese una opinión sobre esta máquina, le diría que es una máquina altamente recomendable y sin duda alguna se la recomendaría.